Acerca ese momento tan esperado por los artistas latinos, que son los Latin American Music Awards. Kikuzales tiene las tres tendencias de peinado que se espera, van a ser las más populares en la alfombra roja y que ustedes pueden usar. Glamour y mucha moda es lo que se espera ver en la alfombra roja de los Latin American Music Awards. Marquitos, para estos Latin American Music Awards las tendencias son muy relajadas. Así es, a los cantantes como tal les gusta lucir bien natural, por eso hoy te traigo tres opciones fáciles de lograr en casa. Para este primer peinado necesitamos una buclera y una plancha para alisar los rizos. Luego de tener el cabello ya liso y preparado, vamos a coger mechones en diferentes sesiones. Y vamos a utilizar la pinza de arriba hacia abajo, vamos a dejar el mechón por 10 segundos más o menos y luego soltamos el mechón y ahí vamos a tener una onda. Lo más importante de esto es coger las sesiones en diferentes formas para que el rizo no vaya hacia el mismo lugar. En diferentes partes del bucle lo planchan. Exactamente, en diferentes áreas yo voy a planchar para eliminar un poco esa onda que ya hice... Tan estructurada. Tan estructurada, para entonces lograr que haya una textura entre lacio y rizado. La segunda tendencia va a ser un medio recogido, vamos a comenzar recogiendo la parte de arriba, agarrando una cola y luego recogiendo como si fuera un chongo que se vea de una manera natural. Y luego vamos a usar las mismas ondas que ella ya trae y le vamos a dar un poco de volumen al cabello para que entonces se vea súper juvenil. Marcos, la tercera tendencia, ¿cuál es? La última tendencia va a ser un cabello recogido en una cola, vamos a sacar un mechón hacia el frente, luego vamos a recoger todo el cabello en forma de chongo y lo vamos a asegurar con las hebillas. Y por último, vamos a peinar el flequillo de al frente para darle ese toque moderno a este peinado. Ya lo saben, artistas, aquí tienen las tres tendencias para triunfar en la alfombra de los Latin American Music Awards. Ajá, me encantó el primero porque es el más que yo usaría. Sí, está espectacular, con mucho volumen y el volumen lo pueden lograr con mucho shampoo seco. Se compra el spray, se lo aplican y baten ella. Ah, mira qué bien, me encanta. Sí, 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 sí. Y el más tejas a fijador. Claro, para que te aguante toda la noche. Y estos premios, bueno, viene gente vestida súper elegante y también un poco informal, así que ahí tienen tres opciones y pueden elegir. Que se pueden usar para abajo. Te voy a extrañar el juez. Ay, yo no voy a estar, pero vas a estar tú representándonos muy bien a todos nosotros porque vas a ser uno de los presentadores de la alfombra a roja y serán este jueves. Este jueves a las 8 de la noche. Y a los 7, bueno, la alfombra empieza a las 7 de la noche. A las 8. 8 de la noche. Bueno, pues ahí me lo escribieron mal, es a las 8 de la noche, pero sigue diciendo 7. A la hora que sea, búsquenlo en su guía porque aquí no nos ponemos de acuerdo. Es válida una agresión, pero también creo que el periodista lo llevó a ese punto, sabes, este, yo me hubiera parado y me hubiera ido. Gracias.